La red de Mario. Ahora con fibra. Filtrado el nuevo diseño final de Microsoft Defender. Microsoft no descansa. La compañía se encuentra trabajando en los nuevos diseños de las aplicaciones nativas de Windows 11, que poco a poco están llegando a más usuarios. Trabajan en un nuevo diseño para el antivirus de su nuevo sistema operativo, y al parecer se ha filtrado antes de su lanzamiento. El diseño final de la nueva versión de Windows Defender pudo haberse filtrado gracias a, verás tú, a Giornamenti Lumia, quien ha publicado la que podría ser el nuevo aspecto del antivirus de Microsoft. ¿Y cómo es ese nuevo diseño? Bueno, pues aquí tengo el tweet abierto o abrido, y aquí está. Primero que todo, Microsoft Defender, no Windows Defender. Esto ya lo comenté en algún vídeo, Windows Defender es el nombre de pila, y luego Microsoft Defender sería el antivirus como en general. Es que pones Windows Defender hace referencia a la plataforma, en este caso Windows, pero si lo llamas Microsoft Defender ya hace alusión a la empresa y lo puedes llevar a más plataformas. Y hay que... Aquí está la cosa. Madre mía, cómo estoy con los eructos, ¿eh? Al final de un eructo me voy a instalar al Defender en el móvil. Ahí voy, al móvil, que lo vamos a tener tanto para Windows como para Android. Y aquí vemos estas capturas, que van muy en la línea de Windows 11. De hecho, aquí estamos viendo una pantalla con el Windows 11 de fondo, y cómo sería esa interfaz muy moderna. Y aquí lo vemos en el Mobris. La interfaz es muy similar a la del escritorio. Este diseño de interfaz me recuerda mucho a Windows Vista. No tanto a Windows Vista, sino al concepto de Windows Longhorn. 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 ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... O sea, me recuerda. No quiero decir que sea igual, ¿no? Ahora hay que ver si ese va a ser el diseño final, ¿eh? Como podemos observar en la imagen superior, el nuevo Windows Defender cuenta con un diseño bastante apegado a las líneas introducidas por Microsoft en su último sistema operativo. También se puede apreciar una versión casi terminada de la nueva aplicación, la cual estará disponible tanto para Windows como también para Android. Lo que no sabemos es si estará también para Apple o si hace falta. Ojo, recordemos que no es nada descabellado. No como yo, que ya prácticamente estoy ya despelado, perdido. Tener un antivirus en plataformas en las que a priori a lo mejor no habría virus. Recordemos que hay antivirus para Linux que detectan virus para Windows. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás utilizando el correo electrónico en Linux, te llega un correo electrónico con un virus para Windows y ese antivirus en Linux ya te lo dice. Ojo, que aquí viene a justo un virus para Windows en este caso. Ten cuidado, no vayas a difundirlo. Entonces, bueno, no sé. ¿O si hace falta algún antivirus para iOS, como están seguros? Pues no lo sabemos. Sin lugar a duda, en los últimos años Windows Defender ha logrado escalar peldaños importantes con respecto a los demás antivirus ofreciendo mejores herramientas para combatir los distintos riesgos que nos podemos encontrar. Pero lo mejor de todo es que en comparación con los demás antivirus, Windows Defender es una aplicación libre de publicidad. ¡Oh! ¡Pama! Oye, qué curioso la noticia esa, hablándose un poquito de antivirus, que ya la estuvimos tratando aquí en el directo. El Norton y el Avira, que incluyen los estos, los... Un pepino. Los de las criptomonedas, para minar criptomonedas. El software ese, que es una opción, que está ahí, que el usuario la puede utilizar. Bueno, es que este tema también, esto es un melón. Porque tú dices, bueno, sí, es una opción, que está ahí, y que si la quieres utilizar, la empresa del antivirus se lleva un tanto por ciento. Creo que en el caso de Norton, era un 15% de las ganancias generadas, se las llevaba Norton y el resto para ti. Te cunde, te renta, mira cómo tenemos el precio de la luz. ¿Qué vas a tener? Un software de terceros, bueno, software de terceros siempre, porque al fin y al cabo, a no ser que te lo crees tú mismo, minando y tienes que pagarle luego después un tanto por ciento. Quien entiende este tipo de cosas de criptomonedas, utilizaría software ya más o menos adecuado, sin que haya intermediarios de por medio. Pero, en este caso, yo creo que no rentaría, ¿eh? Lo están ofreciendo, y creo que es una manera de obtener ellos ganancias. Que es algo como muy goloso, y que, ay, sí, todo el mundo está minando, pero si yo me instalo este software, me lo pone muy fácil. Creo que al final te vas a gastar más en luz, que lo que vas a generar en criptomonedas. Y al final, quien va a salir ganando, va a ser el antivirus. Considero... Muchas gracias. Por lo menos tiene congruencia con el tema, por default, de Windows 11. Eso sí, interesante que ya vayan siguiendo más o menos las mismas líneas de diseño. Porque lo que no tiene perdón de Dios, que no sé si en la última acumulativa lo habrán corregido, es que el panel de seguridad de Windows 11 no guarde relación con configuración. Quiero decir, estéticamente, los mismos iconos. Yo eso de las criptomonedas y los NFT no los toco ni con palos de escoba. Yo tampoco. Yo soy muy reticente a ese tipo de cosas. Llámame a Antuiguo. Aquí llámame a Antuiguo. Pero cuando tú ves mucha publicidad, invierte en criptomonedas, porque no sé qué, no sé cuánto. Y luego los NFT han venido para quedarse, porque tal y porque cual. Invierte aquí. Es que es lo nuevo, es el futuro, es el no sé qué, no sé cuánto. Suspicaz. Huyo. Un saludo a Huyoada. Al final probaste Karspersky. ¿Cómo te fue? Pues no lo probé. Así que no me ha ido. Estafador quieres decir... A mí me huele que hay un poquito de estafa detrás de todo. Llámalo ignorancia también, ¿eh? Cateto. Sobre todo los NFT. Pero claro, es como que las criptomonedas al ser más populares, como que me ofrecen más confianza porque se está hablando mucho de ellas. Pero no lo dejo de ver ahí como una burbuja. Y creo que si ya nos cuesta administrarnos con el dinero físico, el que está en el sistema capitalista, en los bancos, que no sabemos, a mí me hablan de bolsa y yo no tengo ni idea. Yo necesito un asesor para que me diga, ¿esto qué significa? Si ya nos está costando, que te metan ahora las criptomonedas y que cómo se minan. Y que luego estamos viendo cómo están repercutiendo también porque muchísima gente está comprando gráfica. Hay desabastecimiento de gráfica. Es como que... Todo mal, todo mal. No, 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 no. Voy a vivir en la ignorancia, en ese aspecto. Los NFT suena un poco, a ver si cuela, pero no sé. Suena a un poquito a especulación.